Francesca, un momento, antes de que te vayas, respóndeme una cosa. Dime. ¿Cuántas cirugías te has hecho? ¿Perdón? Con una suegra como esta. Esa vieja desgraciada que se ha creído. ¡Tratarme así en mi propia casa! Ella tomará medidas extremas. Lo que sea, Fran, dilo con confianza. Elige, tu madre o yo. Al fondo hay sitio. Hoy, 8 y 40 de la noche. En América. Los invito.